No, 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 no El movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención no hay obedeos pasitos Nada lo cura un sentimiento implícito Con las miradas en que me los practico Quiero mojarme con tus labios místicos Un besito mojame Yo te siento un gran gozaré Con ese suelo tan joven Con tu figura que me atrapa Con esa cura que me mata Con una mirada que me toca Y una nana que me relota Con tu figura que me atrapa Con esa cura que me mata Con una mirada que me toca Y una nana que me encanta Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Con una mirada que me mata Con una mirada que me mata Gracias.